Un saludo a todos, un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pagón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Forte, a entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Pues bueno, Dalmacio, estamos ya en el XXV programa y en el anterior programa nos quedamos pendientes de hablar de un último tema que podíamos relacionar con lo que estuvimos hablando la anterior vez y es el Concilio Vaticano II como acontecimiento, y en particular como acontecimiento que marcó el devenir de España, a todos los niveles. Me mandó usted un artículo, escrito muy interesante, de Pedro González Cuevas, que se titula así El Concilio Vaticano II en España, respuestas y consecuencias. Y bueno, nos puede servir un poco de guía, pero yo, como usted lo conoce perfectamente y con este preámbulo creo que es suficiente para que usted desarrolle y diserte sobre ello, y sobre todo como hacemos siempre, tratar de al final relacionarlo con lo que tenemos ahora. Vamos a intentar buscar los orígenes de lo que ahora tenemos, a nivel político, social, etc. Bueno, vamos a ver, el artículo a mí se nos ha mandado porque me parece muy bueno, como todo lo que escribe González Cuevas, que es uno de los mejores historiadores que tenemos en España. Sin embargo, es un artículo, en las revistas donde se han publicado son 34 páginas, naturalmente, es un espacio limitado. Lo digo esto porque lo del Vaticano II, el parte del Vaticano II, pero el Vaticano II tiene como todo antecedentes históricos. Es la decadencia de la Iglesia desde hace bastante tiempo. Esto viene, la decadencia de la Iglesia católica y de la Iglesia general. Empezó con el protestantismo, con la división protestante, la separación de la razón y la fe. El racionalismo se desarrolló a partir de ahí, independientemente de la fe, que es la causa con su metafísica, la subjetividad, como dirá la Iglesia, la causa de todo lo que está ocurriendo hoy en día y que llama la atención, pero se escandaliza mucho, no escandaliza, pero llama la atención fuertemente porque Europa está, la cristiandad, está en un periodo que parece de disolución. De disolución porque su realidad, Europa, que es el origen de la cristiandad, el centro, pero viene entendido que la cristiandad es universalista, la Europa interesante, muy buena, que se titula Europa, la vida romana, al cual ya hemos aludido alguna vez. Sí, en el anterior programa, sí. Sí, eso ha sido en urbanizaciones porque hay parte de la idea correctísima, lo decía Yarranca, lo decían muchos historiadores y muchos filósofos, es Roma quien universaliza la idea romana, las ideas riegas, el pensamiento griego. Él hace suyo y también hace suyos otras formas de estero, otras formas de vida, etcétera, porque Roma, como imperio, también tocamos algo del imperio, me parece, el último día. El imperio abarca todo. Sí, estuvimos hablando de la diferencia entre imperio y Estado, ¿no? Sí, pues el imperio abarca todo. El imperio hace suyo todo aquello que parece mejor para la humanidad, en todos los casos, sobre todo el imperio romano. Se caracteriza por esto, Bonsen decía que era un vasto proceso de incorporación, de que se iba incorporando todo lo que encontraba positivo en cualquier cultura y en cualquier pueblo que conquistaba que iba añadiendo integrado en el imperio. Va solviendo todo, lo va transformando a su manera, naturalmente, y Europa ha seguido esa misma tónica. Es universalista porque sigue al imperio romano, porque lo ha hecho Roma, porque luego además el sacro imperio, instituido por el papado, convocación también universalista, absorbe también todo lo que es positivo de las culturas y divinas de Europa. Siempre y así estamos donde estamos en que ahora no absorbe nada, sino que más bien es absorbida Europa, lo positivo de Europa y lo malo de Europa, pero sobre todo lo positivo de Europa es absorbido por lo que llamaba por los países europeos, que lo explicaba muy en Luis Ia del Corral era el rapto de Europa. Europa, que es el raptar todo lo que es esencial de la cultura europea, que es su origen es romana, como cultura, pero pasada por el cristianismo, que le da un giro también a todo ello. Y lo que hay ahora es una, en cierta manera, es la pérdida de la universidad de Europa. Europa se ha cerrado en sí misma y ha abandonado el cristianismo, por ejemplo, en el Tratado de Roma, perdón, en el Tratado de Lisboa, después del fracaso de la Constitución, de la que se voló el cristianismo, mientras dejaba la ilustración y otra cosa hay que dirigir el propio amatoriano. Bien, entonces el cristianismo está en crisis y hoy la batalla cultural es entre cristianismo, dejemos ahora la distinción entre catolicismo, protestantismo, todo se eslava, está entre ellos y el nihilismo, que es lo único que se ofrece. El nihilismo, que es una, unas ideas diverticidas, que todo vale, que todo es permisible, etcétera, con las que juegan los gobiernos para imponer su, en el fondo, su tiranía. Hoy los gobiernos son casi todos despóticos y no tiraní, aunque eso sí, de una manera disimulada por nuestro bien. Hay otro libro muy interesante de un francés que se titula El imperio del bien. Sí, está editado, está editado, está editado, no me acuerdo cómo, el nuevo inicio. ¿Cómo? El imperio del bien, el autor, perdón, que se me olvidan los nombres. El imperio del bien. Si no, si no, si no por ahí el imperio del bien, me parece inmediatamente el ordenado. ¿Es Philip Murray? Es un autor francés que murió allá, murió relativamente joven. ¿Dalmagio se llama Philip Murray, puede ser? Sí, Philip Murray, Philip Murray, exactamente. Exactamente, Philip Murray. Perdónenme, pero es que desde los años... Ah, por Dios, sí, es alucinante la memoria que usted tiene, no se preocupe. Ya me gustaría llegar así. Un libro, un título, eso, Antonio, a mi edad y hasta que murió, la memoria, bueno, a veces también le fallaba algo, no recuerdo alguna vez, que fue cuando hablábamos de la teodicea del Ailis, estaba empeñado, no me acuerdo en qué año decía él, era de 1500 y pico, y le dije yo, Antonio, creo que estás equivocado. Que no, 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 me tuve una discusión en una de esas entrevistas, pero a lo mejor yo diría. Y dije que no, que estás equivocado, que ya a principios del siglo XVIII, que no, que no, que es imposible y tal, digo que sí, y además me parece que la fecha es en 1710 cuando aparece la teodicea del aire, porque era el entorno de la palabra teodicea la discusión que efectivamente tenía llegado pero... Ustedes han entrenado mucho el principal músculo que tenemos que es el cerebro, es el intelecto y bueno, ya nos gustaría a muchos llegar a la mitad de la mitad de lo que ustedes han llegado y con esa agilidad mental y esa memoria Bueno, lo importante es llegar a la misma edad Eso también, sobre todo eso Eso es lo primero hombre, no es malo, de lo que se pasa son malas condiciones pero yo también ya he estado un poco tocado y sí yo también estoy un poco tocado con la historia de la columna vertebral y todo eso Bueno entonces, ese es el problema que el interior pero sí ¿Qué vas a decir? No, no, que hemos quedado con lo del imperio del bien se ha quedado ahí el tema de la batalla cultural entre el cristianismo y el nihilismo Es esto, que él ridiculiza todo esto de que nuestros gobernantes nos quieren tanto que hacerle varias rivalidades por nuestro bien Esa frase esa frase se está convirtiendo en odiosa Sí que, como decía un personaje de estos que aconsejaba a los gobiernos un economista famoso sueco que le decía le aconsejó a su gobierno que lo que debía hacer era proteger a las personas de sí misma y efectivamente nos protegen de nosotros mismos ahora con lo del virus están protegiéndonos los que protestan dicen que abusando una cosa es que tenga hay que tener un término medio siempre porque una cosa es la lógica prudencialista y que puede ser la de todas las instituciones políticas y otra cosa es el exceso en algunos países yo creo que se va al exceso en el nuestro me parece que es excesivo todo la prueba es por ejemplo la lucha que tiene el gobierno que quiere contra todo acostumbrarnos a domesticarnos por nuestro bien claro domesticarnos contra la comunidad de Madrid que no es tan dígida ¿Es cierto que esa era una frase que se utilizaba en la Alemania nazi? ¿También? ¿Es posible? ¿O es un mito? ¿En la propaganda nazi? Pues seguramente que sí porque todos los gobiernos siempre dicen que los tiranos siempre dicen que los tiranos son por nuestro bien ¿Es posible? No, no lo recuerdo pero sí había frases de esas pero seguro que había más en la Unión Soviética lo que pasa es que los soviéticos mismos han dirigido todas las críticas han achacado todo lo suyo a los nazis de manera que hay que deshacer un poco la historia del nacionalsocialismo porque dejando aparte la variedad que se están discutiendo y que es absurdo lo del holocausto lo que es discutible es el aprovechamiento que han hecho para estafar a los alemanes luego pero es una realidad y si no fueron 6 millones de judíos los que murieron pues serían 5 millones y medio o algo así bueno en cuestión de números que a lo mejor fueron más judíos y no solo judíos que es que se polarizan los judíos pero no que es que forman parte el holocausto es una zona para los judíos pero forman parte del genocidio del nazi también mucha gente que se ponía a los nazis y que eran católicos o que eran protestantes sobre todo más católicos que protestantes porque los protestantes se formaban en seguida el grupo los cristianos alemanes que eran por a favor de Hitler el nacional sobre el proteger hay que entenderlo por la situación de Alemania después de la segunda guerra mundial y son responsables de ello indirectamente las potencias vencedoras sí de la primera ¿no? ¿cómo? después de la primera guerra mundial se refiere después de la primera guerra mundial que impusieron el infame tratado de Versailles el economista Keynes 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 el economista Keynes que formaba parte de la comisión inglesa que discutía como economista en las condiciones se marchó avergonzado de las discusiones del tratado de Versailles en las condiciones se marchó porque quería el nazi al salemán es culpable de todo la culpa había sido bueno muy variada pero todos tenían parte de culpa pero la culpa fue todo de gran parte hay un libro por ahí de Festé y de algunos otros fue sobre todo los franceses que querían vengarse de la derrota en la guerra más concursiana y además impedir que Alemania fuera la potencia que les hacía la contra claro vamos que les hacía la contra paralela a Abraham yo también la frase era porque el otro día me pareció leer algo así en alemán y la traducción era más o menos esta que es por su bien pero está claro que es una frase utilizada por cualquier sistema tiránico o totalitario para digamos atenuar cualquier posible rebelión o poner en duda las medidas para parecer buenos sí, sí, sí exacto es subvertir una palabra buena la utilización de la propaganda es esto es utilizar una palabra loable o un concepto o una acción y subvertirla para un fin espurio si le preguntan a ustedes a los que han propuesto y aprobado la ley de de la eutanasia pues les dirán que es por el bien de todos supongo que será por el bien de ellos cuando llegue la acción de la acción a lo mejor se les pueda aplicar también pero por lo menos yo lo desearía porque eso es una barbaridad eso es ya la barbaridad que no somos solo nosotros hay más países eso es ya la barbaridad y lo peor de todo es que se nos ha en España como siempre se nos se nos prohíbe o se nos elimina la posibilidad de cualquier tipo de debate abierto racional y sosegado y exposición de argumentos y bueno poder participar en nuestras decisiones y y hacer leyes es un problema base del que siempre hablamos en nuestro movimiento pero todo eso es por nuestro bien claro 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 por nuestro bien palabras de dignidad etcétera se habla se utilizan las palabras muy mal utilizadas pero es el la retórica política es una política generada la retórica porque cada cada sistema político régimen político tiene su propia retórica lo mismo pensando en términos negativos la monarquía tiene su propia retórica la aristocracia tiene su propia retórica dentro de la retórica general la democracia tiene su propia retórica el despotismo tiene su propia retórica la tiranía también tiene su propia retórica una forma por ejemplo en España corriente que además a parte de los riesgos que nos atacarán ahora con con la campaña de la renta que además se llama campaña el vino militar el vino militar si si la campaña de la renta se da a decir que como es la frase se me olvidó también la frase que repite que todos somos iguales que no se que todos somos hacienda todos somos hacienda hacienda resulta que se estuvo bien bueno cuando está rebañando el dinero todo el que puede nos estamos acostumbrando a mucho lenguaje militar confinamientos toque de queda campañas alarma toque de alarma alarma el estado de alarma es legalmente ya tengo el estado de alarma había otra expresión pero verdad es un estado de sitio de excepción encubierto realmente si que estado de excepción no es un término militar el estado de excepción es el normal la expresión es el bueno es la la concesión del estado de excepción es de origen alemán por un name su stand name su stand en plural es el estado de excepción que es un estado de excepción pero que no es un lejo militar sino que indica que es una situación imprevista y que entonces hay que ponerle remedio concierto mayor autoritarismo pero y que luego se van a volver a a lo de la normalidad pero aquí no aquí ya hablan no de las jeces que no de la normalidad sino de la moda la normalidad que es la normalidad que quieren imponer veremos si lo consiguen bueno es que además son las patillas normales así que imponer una normalidad no da obvia una patilla normales no sé yo de la normalidad resultará bueno seguimos seguimos estábamos en esto del imperio por nuestro bien el imperio del bien de Felipe Murey y proteger a las personas de nosotros mismos es lo que me quedaba siguiendo el hilo bueno pues estábamos bueno es que venía a cuento por algo que iba a comentar sobre lo de la iglesia la recadencia de la iglesia la recadencia del cristianismo que son y etcétera y que esto es muy grave porque toda sociedad se basa en una creencia religiosa es la que la que crea la amistad civil y la creencia religiosa en realidad las religiones que hay el mito de que las religiones son agresivas son fanáticas es un mito absurdo no es verdad puede haber algunas religiones el islam mismo es cuando deriva el fanatismo pero si no no es el islam que ahora es uno de los grandes terrores con eso de los atentados del terrorismo todo eso sin embargo el islam que es como de las religiones pues una religión que crea una amistad en base sobre la que viven las sociedades musulmanas cualquier otra sociedad del islam podría convivir también con el cristianismo de hecho convive con el cristianismo convive en países islámicos con los musulmanes no debería ser pero son cuantos utilizan políticamente que distinto bueno pues se achaca el artículo este que estamos comentando que merece la pena si no sé si lo quieren leer está publicado en razón española en el número 224 me parece que es el último número 224 el último que ha salido si alguien tiene interés en leerlo completo siempre me gusta luego ponerlo en el comentario del programa para que la gente pueda consultar estos que incluso yo no creo que tuviera inconveniente si lo quieren reproducir en el diario yo no creo que tuviera inconveniente en ello González Cuevas y González Cuevas tiene la dirección Elena o Natalia que me parece que se lo ha dicho yo porque quería hacer no sé si ha quedado la cosa que quería hacer la biografía de Antonio de la fía política y me puse yo en contacto con ella no sé si ha quedado la cosa no me ha dicho nada pero se lo piden y seguro que si en España tampoco van a por el pega bueno si lo quieren leer porque es el más completo que he leído yo sobre la situación de España de la iglesia es fundamental como en todas las agencias europeas y ya lo he repetido más de una vez hoy son ateos ateos confesos el propio Antonio decía que era ateo y que son los que están defendiendo el cristianismo como la base de la civilización europea y occidental si el cristianismo se hunde se hunde todo y son ateos también hay otros no solo ateos pero es de la pena porque son quizá los más los más militantes son las cosas más más claras Gustavo Bueno en España es otro y hay más bien pues se dice que se lo atica en un artículo naturalmente no puede ir más allá esto viene estaba diciendo primero del protestantismo que abre la vía al racionalismo el racionalismo que en realidad es una desde este punto de vista es una forma de gnosticismo gnosticismo que es una energía elegida que a veces se presenta como elegida es una forma común de pensar desde el momento desde los primeros tiempos del cristianismo e incluso antes en otras es la idea de que el conocimiento basta que no hace falta la fe sin embargo todos hablamos con a base de creencias y una de esas creencias es la fe religiosa es una forma de creencia de la fe religiosa que es creer que hay dioses que hay dios que hay dioses etc cada una de su punto de vista y eso no implica como decía que eso no implica que las religiones sean violentas salvo casos de fanatismo o bueno una discusión que pueda haber entre dos distintas competiciones de distintas religiones puede terminar o que tal pero es un incidente que puede ocurrir por cualquier otro motivo por escuchar sobre el fútbol o escuchar de esta cosa pero si dirán eso hay un libro al que les puede interesar que es muy importante ese libro de un teólogo norteamericano muy interesante que ya he citado más de una vez Cabanaus se acuerda que lo he citado más de una vez y ese libro me parece que he citado el mito de la violencia religiosa que traía también el nuevo inicio la traducción española y hay otro libro que es teopolítica más pequeñito del que está editado en la lista editorial sí lo comentó en el anterior programa sí Cabanaus es muy interesante porque plantea es norteamericano el segundo libro era teopolítica teopolítica rica con un guión en el anterior sí lo comentó el otro sí es un libro pequeñito el otro libro el otro debe tener trescientas páginas debe tener cien o cien típicos ciento de cuenta o algo así bueno eh pero pero y luego hay algo que los países católicos se pasa por alto tratamos de leer un libro eh un librito sobre el humanismo el humanismo cristiano y que lo pasa por alto eh no voy a hablar del libro ese pero lo pasa me llama la atención que pasa por alto el hecho de la unión del trono y el altar y es que la monarquía francesa eh tiende a nacionalizar tendría a nacionalizar la iglesia ya desde la edad media en lo que se llama el galicanismo entonces la monarquía absoluta eh impone hay problemas con Roma pero en fin acaban más o menos resolviéndose porque la monarquía absoluta respetaba la religión pero la el catolicismo eh pero pero eso hace que aparezca la fórmula el trono y el altar el trono en primer lugar y el altar en segundo ¿qué ocurre con eso? que la iglesia acaba más o menos uniéndose al estado cosa que antes no era lo que la iglesia estaba fuera los estados en la Europa la católica con el protestantismo entonces el protestantismo lo continuaba pero de otra manera el congreso por ejemplo los estados protestantes no pensemos en la norteamérica que no existía entonces pensemos en Europa en Alemania sobre todo que era el centro en los estados protestantes la la iglesia se subordina al estado queda con porque el monarca el príncipe pues es una república lo mismo el presidente pero no había prácticamente república ciudades había ciudades libres en Alemania pues queda el jefe como ocurre en Inglaterra con el catismo que lo copian ahí el jefe del el jefe del estado es el jefe con lo cual la iglesia queda como un departamento del estado es verdad que como todo el mundo era cristiano lo que fuera protestante lo que sea pues el estado los políticos y la iglesia tenía mucha autoridad esto se va a ir difuminando sobre todo la revolución francesa porque la misma unión del trono y el altar es una de las causas de que como el despotismo la monarquía absoluta se convierte en despótica bajo los excesos del gobierno metiéndose en toda la sociedad para recaudar impuestos para controlar todo etcétera que es el origen de estos estados controladores que tenemos en la monarquía despótica entonces los franceses estaban muy hartos de el estado francés de la monarquía tampoco se distinguía mucho de la monarquía que era despótica y había pues el despotismo y como la iglesia la amparaba porque estaban unidas por eso también la revolución francesa que al principio no era anticristiana y mucho menos inicialmente acaba volviéndose contra contra la iglesia también entonces viene ahí que la iglesia aparece también las ideas modernistas en este sentido aparece la ciencia que ya es la ilustración que pretende la explicación de todo sin necesidad de de la fe imponiendo su fe imponiendo como ideología porque las ideologías son son formas de fe el que cree en el marxismo parte de la idea cree firmemente o debe creer la mayoría de los marxistas no saben muy bien por qué son marxistas pero no han leído no han leído que no existen ya más límites límites ya no es el máximo límites límites pero el mismo lo modificó bruntamente pero creen que lo principal es la economía que el hombre sobre todo es la economía social condicionado por la economía entonces la economía lo explica todo aparece la ciencia explicando todo explicando la religión lo que se llama lo que el pueblo es el caso del marxismo sí a mí un día me gustaría un inciso simplemente me gustaría en relación a esto que comenta que analizáramos un poco el pensamiento de Hegel en el sentido de lo que está ahora en boga digamos a nivel de altas instancias y élites que se habla mucho de que es un pensamiento hegeliano y no sé si del marxismo sí es hegeliano es hegeliano en gran parte a pesar de Hegel a pesar de Hegel igual que el marxismo que estaba comentando por eso me ha venido a la mente pero bueno es un inciso más mismo más en el fondo más en la práctica es que nosotros nos desviamos un poco del tema no, no, no quería desviarle del tema simplemente en el fondo en el fondo era más conteano de conte que hegeliano bueno eso podemos hablar otro día sí, sí, sí me lo apunto para otro programa sí entonces la revolución empieza la ciencia a querer informar todo a querer explicar todo etcétera etcétera y aparece el modernismo dentro de la iglesia que es una tendencia que condenan los papas pero la verdad es que condenan también como modernismo al liberalismo es un asunto porque el liberalismo es verdad que luego el liberalismo ha degenerado y había un liberalismo el liberalismo francés en gran parte como el liberal español era antiescresiático al ser antiescresiático se corre el riesgo de ser anticristiano es fácil es fácil deslizarse hacia el cristianismo pero sobre todo antiescresiático por esa razón por la unión del trono y la libertad de la iglesia como cómplice del Estado por ejemplo cómplice un poco entre comillas y a veces el caso de Francia es de luego notar entre comillas esto el que tenga interés puede leer el librito de Heilas Reloj Hilaire Hilaire de Jock escrito Hilaire de Jock B E Y O C Hilaire Reloj que es un escritor católico ortodoso de lo más ortodoso muy amigo de Chesterton que es más conocido hoy en día católico sin la menor duda y achaca en parte a esta unión a la iglesia y al altar la reacción toda la revolución tiene su curso tiene aparecen unos aparecen otros va devorando a los revolucionarios y Eosina se hizo anticristiana por la razón viene fundamentalmente de ahí buscando una causa bueno viene el protestantismo que luego se traduce en los países católicos en los orientales y el altar y y ahí viene la hostilidad del liberalismo más bien al clericalismo etc bueno la iglesia condena el modernismo condena también el liberalismo sin distinguir el tipo del liberalismo porque el cristianismo es esencial la libertad el cristianismo es la religión de la libertad a diferencia a diferencia de todas las demás religiones la 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 ahí la frase evangélica Jesús la verdad os hará libre que es que es no es solo eso la verdad es más adán recuerde la caída segunda biblia adán da lo mismo ser creyente que no creyente esto ha condicionado todo o ser ateo o no ser ateo da lo mismo esto ha condicionado todo la historia occidental el recuerde que en el génesis Dios prohibió a a los a la nieva comer el árbol comer los frutos del árbol del bien y del mal había dos árboles en el paraíso el que habla la biblia el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal de la ciencia les prohibió comer esto pero al prohibirlo ¿por qué lo prohibió? porque crea al hombre pero le crea libre si no no se lo lleva a prohibir entonces que la libertad es el cristianismo es el Dios cristiano que crea la libertad al crear el hombre luego los teólogos discuten si Dios es libre porque tiene libertad e indiferente o no ahora dejemos una cuestión de esa parte y a Mario no sé teología para poderlo para poderlo comentar pero el caso es que la libertad el hombre es creado como ser libre libre de las leyes de la naturaleza hasta cierto punto porque no lo libera de las leyes de la naturaleza está hecho de barro rumbo la misma palabra hombre adán evoca la idea de la tierra y luego la palabra me parece que la palabra hebrea es seret set que significa tierra barro y luego la mujer es sí no recuerdo bien no recuerdo igual es igual no 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 vamos ahora a ver que no se lebre que a Mario no lo sé es decir les crea libres como los demás seres pero como libres porque le da otra entre el bien y el mal la mujer pecó seducida por por la serpiente engañada por la serpiente pecó bueno cogió se llama pecado que le sobredecía a Dios y no dio caso comió de la fruta que es una manzana vaya usted no va a ver si es una manzana o no comió de esa fruta y entonces le sobredecía que fue para probarles o no probarles el hecho es que la esto hay católicos como de los cortés dice que la libertad nace con el pecado original que es el pecado el pecado de origen con la libertad la libertad unida al pecado original lo cual no quiere decir cuidado que la libertad sea mala todo lo contrario porque es buena porque Dios lo creó libre al hombre y por eso es la única la religión de la libertad en ninguna otra religión salvo en el judaísmo el mismo islán que es una herejía del cristianismo y del judaísmo cuidado que no es una tercera religión y que es la religión propiamente del libro que se habla de las tres religiones del libro realmente la la judía y la cristiana no la la única religión del libro que se adquiere literalmente que al libro es interpretado por mao más claro el corán es una derivación de la biblia con añadidos propios la única religión del libro es propiamente el corán no es porque es una religión espiritual es la religión de la libertad que no es ninguna otra porque el espíritu es libre a diferencia de la materia la materia tiene sus leyes las que sean el espíritu no tiene propiamente leyes por eso cuando se dice que esto es Hegelial hay que tener cuidado lo que se dice ya que la pregunta de antes porque para él para Hegel es un teólogo luterano y el espíritu es libre el espíritu humano pero es un remedio del espíritu de Dios es semejante a él porque el hombre es imagen creado a imagen semejante de Dios y lo ha creado como sensible es decir que puede negar a Dios como de hecho ocurrido y de hecho ocurre la negación de Dios no es propiamente la condición de Cristo porque ellos creían que no era el Mesía pero es que se aferra a su propia tradición su propia expresión o la tradición de Judas y todo eso sino que no es pero es una religión espiritual como tal religiones espirituales pero no en este sentido de que el espíritu sea exactamente libre es un espíritu libre pero carente de libertad en el islam es una religión teocrática no hay libertad por lo menos libertad política viene de ahí igual que la libertad personal y la libertad social que son las tres formas de la libertad es la única religión es la religión de la libertad el cristianismo con antecedente el judaísmo cuidado no es que es lo que pasa que los judíos se quedan se quedan atrasados si se puede decir esta palabra en el sentido de que no dice que Cristo sea el vecino y entonces no pasa que hay esto pasa de su época hay diversidad sí pero lo que hace trascender a Jesucristo digamos más que su divinidad entre lo que reconocen como culturalmente que ha sido toda la revolución que fue y que es pues es es su mensaje no no su divinidad no es su sí no lo recono no esto hay un que lo puede que quiero no poner localizado en internet y me parece que está traducido además un texto de Beledetto Croche vamos lo localizo en internet porque yo lo lo a veces que lo cito lo utilizo lo saco de ahí de internet que de Beledetto Croche que es el hegeliano por cierto italiano Beledetto Beledetto escrito el Beledetto 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 Croce Beledetto con dos tres y luego Croche que es C-R Croce yo digo es como se produce en italiano pero es Croce Beledetto Croche hay como es en italiano así el italiano es que no me acuerdo si está en italiano solo está en español pero que está solo en italiano pero que pero se lee pero decía que en relación con todo esto con la libertad porque no posíamos se lo se lo dicto o no está en español está ese título porque 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 no podemos decirnos cristianos porque no podemos decirnos cristianos a ver si no es agnóstico pero dice que que tenemos que decirnos cristianos en este sentido que comentaba antes como los ateos también que le conoce cristianos culturalmente que la civilización europea depende del cristianismo entonces en ese mismo sentido si si alguien no quiere inglés italiano lo puede buscar es per qué me puede decir la primera palabra y ponen per qué y a lo mejor sale aquí aquí lo pone por qué no podemos por qué no podemos no llamarnos cristianos en la producción está traducido bueno es un artículo de 1942 y se ha titulado por qué no podemos no llamarnos cristianos afirmaba que semejante calificación es un simple observación de la verdad y precisaba que el cristianismo ha sido la mayor revolución que la humanidad haya realizado jamás tan grande tan incluyente y profunda tan rica en consecuencias tan inesperada e irresistible en su concreción que no sorprende que haya aparecido o pueda aún aparecer como un milagro una revelación desde lo alto una intervención directa de Dios en las cosas humanas que de él han recibido leyes y orientaciones completamente nuevas y luego continúa con él son dos chicos son dos chicos y no cree que sea pero sí que es una es una una profundidad y una una riqueza en esa en esa en esa en esa sí que van a sancionar estoy con con Enrique si nos quedan 15 minutos o así 15 minutos o 20 dice hola estamos al minuto ¿cuál es? ¿ya no se acuerda? no, es que se lo había dicho pero no se ha acordado también continuamos a hablar pero no se ha acordado no pasa nada bueno, no podemos entrar al tiempo que quiera ya lo sabe ya no ah bueno que está bueno pues está traducido lo que quieras que lo busque ahí sí, sí me lo apunto y además escrito por un agnóstico muy interesante y además un filósofo reconocido de de primera fila no cualquiera tampoco bueno sí porque su biografía también la tengo la tenía aquí bueno dice Benedetto Croce fue un escritor filósofo historiador y político italiano figura destacada del liberalismo su obra influyó en pensadores italianos tan diversos como el marxista Antonio Garanzi el fascista Giovanni Gentile o el liberal Piero Gobetti es autor muy vinculado de la cultura hispánica un breve pequeño resumen que hace aquí muy impedia pero era muy reconocido y respetado y por eso de los musulínes era un hombre culto pero por eso aunque él atacó al fascismo sin embargo lo respetaba completamente no no tuvo problemas y eso me parece que es una carta que escribió una amiga una escritora italiana bueno quiero decir con esto que el cristiano quiere decir bueno vea lo que iba que la iglesia sin embargo ataca pues Gregorio XVII luego su sucesor Pío no lo que estaba en particular ataca el mismo león XIII que es más liberal y que procede de una familia liberal ataca también al liberalismo sin distinguir lo que pueda haber en el liberalismo de anticlericalismo o efectivamente de ateísmo porque ahí el liberal está bien ante él y contra el socialismo habría que matizar y mucho sin embargo por ejemplo el propio león XIII cuando estaban los monárquicos queriendo en Francia restaurar la monarquía con morraces entre la monarquía también es el mismo que no recuerda que encíclica o que documento es conocido dice que la república es un régimen que puede ser tan cristiano como como la monarquía poniendo como ejemplo Estados Unidos o sea bueno son contradicciones de esas el caso es que hasta el Vaticano segundo no se reconoce en la iglesia la libertad religiosa que antes en la edad media no es que no se reconocieron se dejaron de conocer esto no hubo ningún problema no había tal problema había judíos había había también musulmanes había de todo había porque Europa porque Europa comerciaba con musulmanes comerciaba con los escitas que eran paganos no era un problema la libertad religiosa la libertad religiosa el problema de la libertad religiosa se plantea con el protestantismo en Inglaterra en Inglaterra por ejemplo cuando Enrique VIII impone la iglesia crea la iglesia de Inglaterra que Enrique VIII son de esas contradicciones que hay incluso personales muy corriente que había sido titulado defensor de la fe porque escribió inicialmente protestantismo atacó al protestantismo de Lutero en algunos escritos era un hombre curto pero luego se encaprichó por líos de mujeres con Ana Molina y todo eso entonces creo que como el Papa no le concedió el divorcio de su mujer que era española Catalina no le concedió el divorcio entonces pues le proclamó el sismo de Inglaterra y atacó y perseguía a los católicos Inglaterra estaba perseguida que eso no se conoce se habla de persecución estaba en España bueno los católicos habían estado perseguidos hasta principios del siglo XIX en Inglaterra postergados y se levantaban la voz perseguidos pero serían perseguidos por eso en Norteamérica hay un estado que es Maryland a donde se van muchos de los católicos perseguidos en Inglaterra y la llama Maryland Tierra de María a ese estado bien y eso bueno eso pero bueno si estoy de acuerdo pero quiero decir a donde voy es a esto que la iglesia hasta el Vaticano II que eso no ha escrito abiertamente sobre la libertad de conciencia que en el cristianismo siempre sigue en el catolicismo también el catolicismo es un principio de de internis neco eclesia sobre lo interno sobre la vida interior sobre la conciencia ni siquiera la iglesia puede intervenir eso sea la libertad de conciencia pero la religión que es la forma de manifestación exterior de la libertad de conciencia religiosa pues si ahí crean conflictos bien se crean conflictos entonces la el Vaticano II proclama esto cosa que no le perdonan algunos tradicionalistas que creen que no que el estado tiene que ser confesional etc el estado puede ser perfectamente laico con lo que reconoce el Vaticano II no laicista hay un juego de palabras también que ha generado problemas porque el cristianismo como es la religión de la libertad es la única la primera religión y la única que separa lo sagrado de lo que podríamos llamar laico una es lo sagrado esto ya lo hace el Papa en el siglo V el Papa Gelasio contra Atalasio contra perdón contra el emperador de la mujer Atalasio Atalasio I de Bizantino allá por el año 504 algo por el estilo y que es cuando es Papa el Papa Gelasio y que dice que no que hay dos que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo temporal que una cosa es lo sagrado y que otra cosa es lo profano es decir que una cosa es la autoridad del Papa porque el Papa en este sentido no tiene poder tiene autoridad que no es lo mismo el Papa tiene poder a vincertis hacia adentro de la iglesia tiene potestad como la iglesia para poner obispo nombrar obispo tiene poder pero hacia afuera hacia lo secular podríamos decir o lo laico tiene autoridad por eso es la ley de la la ley de la historia europea se podría se podría se podría la la de la dialéctica entre la autoridad de la iglesia y la potestad temporal de los poderes temporales que sea en cada momento que muchas veces ha lugar a conflictos jurisdiccionales con conflictos jurisdiccionales o conflictos eso de de quien me toca aquí en este caso no eso de ir judicialmente no como ahora que es un conflicto existencial la lucha contra la iglesia y que la iglesia parece que con el Papa este pues se ha entregado que por cierto a los que les interese este tema aparte de ese artículo de Pedro 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 le recomendaría que es que no tengo ordenador porque en este momento que está en preparación pero hay una hay una hominía o no recuerdo si es hominía es una carta que ha escrito el obispo de 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 Alcalá que son los pocos que hablan claros sobre lo que está ocurriendo en España en los pobres sobre el obispo valiente y claro y hay pocos la mayor parte está mediatizada con la conferencia episcopal que la conferencia episcopal es más que una un alter ego del parlamento definitiva dice alguna cosita cuando hay alguna cosa pero nada más no bueno el artículo lo refleja muy bien el Vaticano segundo el arranque del Vaticano segundo que es el que se la achaca todo esto que ha venido después en la iglesia en la iglesia etcétera también del sacerdocio de que haya personas que somos homosexuales de eso que estamos viendo pero el Vaticano segundo yo no soy teólogo he hablado con algún teólogo y he leído la los efectos del Vaticano segundo que hay por ahí un tomo que lo recoge yo no soy teólogo insisto no soy teología creo que de nada en particular hay frases quizá ambiguas que pueden ser poco ambiguas o eso pero no no es para tanto lo que pasa es que es verdad que hubo discusiones allí que hubo tal que hubo de todo se dijo de todo pero no en sí mismo el Vaticano segundo yo creo que no es la causa más que otros concilios después de todos los concilios en la historia de la iglesia siempre después de todo concilio ha habido muchas discusiones para interpretación de algunos de algunas afirmaciones o que podían ser dos más afirmaciones o lo que fuera es natural viene luego en la recesión pero pero aquí sin embargo coincidió con que estaba en auge el marxismo estaba en auge ya todo esto en Norteamérica ya las universidades estaban con su monomanía puritana que ha llevado a la política correcta todo eso ya había empezado ahí las consecuencias de la segunda guerra mundial también estaban presentes había mucha infiltración en el clero hemos hablado alguna vez lo he mencionado en el clero en la iglesia en el clero y en la iglesia entre católicos marxistas en los comunitarios había la interpretación de marxistas en todas partes y entonces pues aparecen ahí ya unas críticas que no son que no es ceñirse a lo que dice el concilio sino ya exagerar tomar pauta de alguna cosita para exagerarla bueno las situaciones que estamos como estamos como refleja el artículo en que la iglesia española pues prácticamente está entregada al Estado no no lo lo cual no quiere decir que quizá tema por por lo del impuesto de ser religioso en el impuesto realmente quizá quizá se esté produciendo bueno sea un fenómeno típico de la estatalización de la politización que se ejerce en nuestro sistema que todo lo invade a través de unos supuestos representantes que no lo son de la sociedad civil en este caso la conferencia episcopal como ha dicho como si fuera un sindicato más como si fuera un partido más subvencionado y acallado o hay una cosa que quisiera aclarar no está subvencionado en modo algún el impuesto ese como se llama el impuesto a la renta el impuesto a la iglesia el impuesto a la renta para la iglesia es un acuerdo porque es que la iglesia del siglo pasado perdón el estado del siglo pasado cuando el estado de Jerón expropiaba los bienes a la iglesia sin identizar ha habido siempre un conflicto latente por fin no recuerdo si la frase esa de que la iglesia es anterior a España no no es anterior a España sino que España existe ya que la iglesia pero bueno es una exageración pero sí era un poco sí es un poco de exageración que se le veía a un sacerdote en un programa de televisión pero bueno sí me refería más bien a tener controlado de una forma u otra a poderes que al estado a la iglesia sí tener controlada la iglesia como la esencia de la iglesia es la sociedad civil y al final la sociedad civil se trata de laminar por parte del sistema pues una forma de controlarlo es controlar ya sea subvencionado o sea de otra manera el subvencionado quizá no sea la palabra correcta pero en un toma y daca de intereses de poder entre altas esferas pues se minimiza un poco el impacto de que pueda ocasionar o ir en contra de los intereses del que esté gobernando en este momento o en otros momentos o en cualquier momento la iglesia no tiene que preocuparse el gobierno sea el doctor Sánchez el señor iglesias o el que sea no tiene que preocuparse porque la convergia episcopal no dice ninguno cuando hay motivos para que lo diga hay obispos que dicen alguna cosa aparte de Valencia por ejemplo este obispo que acaba de citar Reis Pla que lo puede en la infromática el escrito de Reis Pla el alcalá de la infromática ¿es Juan Antonio Reis Pla? Juan Antonio Reis Pla que son los que tienen ideas claras que es valiente que no se calla que es prudente al mismo tiempo no es no es que sea tampoco que le guste combatir es una persona muy formada y según teólogos yo creo que también pero según teólogos que sabes mal pues creo que también y hay algunos otros ahí también hay San Sebastián bueno hay varios no sé cuál hay varios que son serios pero se mantienen dentro de su Dios no como si la iglesia española dijera el silencio cuando la tumba de Franco el cambio la tumba de Franco pues se trataba del Valle de los Caídos que es un lugar sagrado bueno pues se han callado tranquilamente no sé si con la complicidad del Papa o no no han tenido nada que decir y a una cosa que era pura propaganda política que era cosa absurda a resultar la guerra sin 10 nada más que lo que quiere el señor Sánchez al parecer que lo que quieren a ver si la ganan de una vez no lo sé sí sí no es que es que además bueno puede ser que la ganan como no hay instituciones porque el rey tampoco dice nada el rey ya el anterior pues no le gustaba que Franco no sé que la corna Franco que si no es por Franco no tiene no hay monarquía etcétera puede ser no sé pero aquí nadie defiende al pueblo los partidos políticos pues ya me dirán el PP eh Mox bueno no lo sé no sé lo que dará de sí la ya hemos hablado alguna vez me parece aquí ahora está la Comunidad de Madrid las elecciones que si gana el PSOE ya hay que prepararse para para Venezuela el que pueda que migra a Venezuela prepara y y gana el PSOE y aunque el personaje que presentan de candidato no es mala persona es pero vamos tampoco eh políticamente es un tonto horror no políticamente no y lo manejará no y yo qué sé pero pero bueno pero volvamos a lo que íbamos la iglesia pero está ocurriendo en todas las partes en Alemania ni el sisma que hay planteado por la iglesia católica y el papa no dice nada que el papa debía haber actuado ahí pero no el papa este con los fratelitut y o y con todas esas cosas las la iglesia la iglesia la iglesia católica es mejor no hablar hay núcleos que resisten bien y serios en Alemania en Francia en otros países también hay núcleos serios pero en general están en desmontada en Suecia mismo hay un grupo serio protestante muy serio que no tiene serio Finlandia sitios que hay grupos serios pero son grupos sin demasiada influencia por ahora en Norteamérica si allí los evangelistas funcionan mejor y otras y otras confesiones funcionan bien en Espanamérica son casi confesiones evangélicas o protestantes más seguras que en frente al estatismo y a la protestación que son más seguras que la iglesia católica que están tocadas por la teología de la liberación o ahora por este papa o yo que sé y que están mirando el reojo a los que defienden a Occidente digamos al cristianismo a Occidente los que lo defienden como es Bolsonaro por ejemplo o algún otro personaje en algún otro país o sea un poco la tesis sería que desde en esa época del Vaticano II el concilio Vaticano II coincidiendo con el marxismo con lo políticamente correcto en Estados Unidos y esa infiltración de marxistas en la iglesia digamos que se ha ido pervertiendo el mensaje esencial de Cristo que antes hemos hablado del Edento Croce que reconocía siendo agnóstico su importancia bueno yo no diría que el mensaje de Cristo está ahí lo interpretan los teólogos los católicos lo siguen más bien la iglesia como institución sí pero a nivel de la libertad de esa revolución de la libertad y tal como que se claro es que si falla la iglesia es que si falla la iglesia como institución porque la iglesia ha hecho Europa pasa si es que es que si la iglesia falla aunque él hable del cristianismo no de la iglesia no era el caso en aquel momento porque el fascismo respetaba la iglesia respetaba la iglesia porque Italia era católica etcétera pero ahora mismo que el catolicismo muchos recertan en parte por culpa de la iglesia y todo eso el problema ahora es que si la iglesia se hunde se acabó la libertad claro y ahí es donde quería llegar con el tema que antes ha mencionado de la libertad política colectiva una de esas las libertades en la que nosotros estamos abogando que es la libertad política también se viene abajo es que en este programa también buscamos estos fundamentos y claro y entender por qué cuesta tanto algunas cosas y bueno esta sería una de las razones por las que se puede perder esa esencia y perder el norte esa brújula que necesitamos para primero saber que el ser humano está creado libre es su esencia ser libre y que socialmente como ser social pues debe buscar la libertad política también eso requiere también que la cultura sea cristiana claro bueno eso es el respeto a la tradición que siempre también el autor no puede haber revolución sin respeto a la tradición pues eso respeto a la tradición y si la iglesia se hunde o confunde a la gente porque el mismo silencio de la iglesia confunde a la gente se le está machacando la televisión el señor Sánchez o el señor cualquiera si faltan referentes y tenemos una orfandad total claro porque además la gente corriente no tiene por qué saber teología ni saber si resulta que el problema que no lo menciona Pedro en el artículo yo creo que empezó en España con la ley del divorcio con la ley del divorcio que enseguida como había que modernizar el país introduce la ley del divorcio Felipe González en el año 85 84 bueno por ahí y la iglesia pues no dijo nada el único que lo dijo fue que hay un episodio que es muy significativo el monseñor Guerra Campos que además estaba reconocido en el concilio Vaticano II precisamente estuvo y se la reconocía como las autoridades por ejemplo en cuestiones de marxismo y socialismo era una cabeza privilegiada y muy culta bueno pues Guerra Campos dijo que si firmaba el rey esa ley quedaba escurrada automáticamente aplicando los carones cosa que es verdad me recuerda que en Bélgica tuvieron que hacer el parité de que mal duino de y entonces pues para aprobar la ley la ley de labor que me pareciera se cae bueno pues es verdad y entonces pues se ha exaltado con él solo le apoyó si mal no recuerdo el monseñor González que luego estaba en Cataluña en Cataluña que era carnal prima de Toledo y a lo mejor algún otro disco pero muy calladito bueno pues quedó aislado en Cuenca no salió más de allí el más brillante de todos ni Cárdenas ni nada y apoyados todos en el Vaticano Segundo en la libertad religiosa que no sé qué que tal igual tengo alguna anécdota que no voy a contar aquí pero yo no puedo contar ahora bastante personal de relación con eso que la gente pues estaba desvistada me refiero a un católico que escribió en contra de Guerra Campos y contra eso hasta que alguien un sacerdote católico bueno el sacerdote católico que un sacerdote yo lo conocía a los dos mucho cuando yo que había escrito algo en determinado periódico defendiendo que el aborto está en todas partes el divorcio la ley de divorcio era la ley del aborto ah era la si a usted se refería a la ley del aborto estoy equivocando que la ley de divorcio también era el campo de Juárez y algunos pero tampoco dijeron mucho pero la ley del aborto perdón que me estaba equivocando y y este recogió eran mis amigos además y recogió y le llamó por teléfono tenemos que verlos vente a mi caso voy a la tuya tal se vieron de católico las 40 y el otro que era muy católico católico casi tal superstición dijo pues tiene razón no me había dado cuenta claro como si la iglesia no hizo nada pues la gente no se entera sí falta un poco líderes de verdad no jefecillos de partidos sino líderes de verdad de la sociedad civil un poco que haya un poco hay una orfandad total en esto porque o se silencian o no aparecen o las dos cosas no se fomentan y es que en España se quiera o no la tradición es católica lo cual no quita que haya musulmanes que son muy respetables o que son yo personalmente les tengo bastante simpatía y pues tengo buenos recuerdos de ellos no los yihadistas por supuesto pero se quiera el musulmán normal arroquí es todo lo que he conocido que les tengo no no es que sea simpatía de las personas normales como gente muy normal pero y que hay aquí pero la tradición española es católica fundamentalmente entonces la iglesia y España es católica ese medio es católica y convencional no lo dejemos y la iglesia pues parece que la ley es la eutanasia como otras leyes la del aborto en ese caso la conferencia episcopal no dice nada y entonces muchos obispos se han parado a lo mejor en la conferencia episcopal cuando dice tampoco nada y el clero pues tampoco dice nada haciendo otro inciso también un pequeño inciso que sí que tiene mucho que ver con esto a lo mejor es que me da la sensación a mí no sé que con esta con esta dictadura que estamos viviendo se me atrevo a decirlo ya así abiertamente es una dictadura esta dictadura me refiero incluso en este contexto de este último año es por su bien se han cebado bastante en limitar prohibir restringir cualquier culto en particular el católico porque España es católica pero cualquier culto y cualquier celebración como estamos ahora en vísperas de una semana santa o cuando la navidad o ir a misa los domingos y no solo en España no solo en España pero que me da esa sensación de que también hemos hablado otras veces que parece que se quiere incorporar una nueva religión porque este nihilismo también yo creo que incluso los ideólogos de todo esto pues también se dan cuenta que se necesita algún tipo de creencia en otra cosa y hay que crearlo la ideología la ideología el socialismo del siglo XXI bueno hay otra religión por ahí en el aire que es la de Hillary Clinton y compañía lo digo Hillary Clinton porque se ha expresado incluso públicamente hace ya sobre ello que es una religión sincretista la idea del social corporal norteamericano de los multimillonarios norteamericanos crear una religión universal como esa palabra no me salía al principio del programa que ha estado diciendo hablando de la incorporación de todo lo bueno de los de la de las culturas no me salía lo del sincretismo sería un poco eso pero no no exactamente no pero que ahora es que es eso la idea de este grupo el que manda oye el socialismo corporal que manda hoy una religión sincretica universal como base el medioambiente o esas historias que eso sí que sería un autenticopio del pueblo como decía Marx Marx si levantaron la cabeza porque es culpable a Marx o responsable a Marx si levantara la cabeza con la mala con la rabia que escogía a veces cuando habría que ver lo que diría pero es que en el fondo es que no puede abrir la sociedad sin perdición que es la que fundamenta la amistad civil que es la base de todo lo decía eso la amistad civil la filía es decir que yo sé que voy por la calle que hay amistad civil porque fulanito me encuentro con un marrequí y sé que él también es religioso me va a matar y me encuentro con un chino y también a su manera o ellos conmigo igual y puedes tranquilamente fomentar la amistad civil se montan los regímenes se sientan los regímenes seriamente eso tiene algo que ver con el pregunto con el derecho natural o bueno sí bueno es una ley es una ley natural si en cierta manera los los mandamientos de la iglesia católica y los pecados capitales en cierta manera no son más explicaciones de la ley natural de que el hombre es un ser natural pero que no es un animal y como es libre pues hay unos preceptos que son obvios no matar a otro es obvio no robar no no fornicar con cualquiera no quitar la mujer al prójimo creer amar a Dios como amar al al prójimo como uno mismo son cosas a Dios claro porque si eso tampoco tampoco hay fundamento es decir si como decía Nietzsche y si Dios le decía le decía todo está permitido bueno eso eran dos proyectos lo que pasa es que Nietzsche lo dice casi igual y y son en el fondo explicaciones de la ley natural que el hombre es un ser moral y entonces lo que pasa es que hay la confusión de que si dijéramos la ley moral se entendería mejor pero es que es natural pero la ley natural parece que también es de los animales si la ciencia empieza buscando también las leyes naturales de los animales y de los otros seres ese es el principio también de la ciencia igual que hay leyes para el hombre hay leyes porque el hombre empieza pensando en sí mismo no en los demás y y bueno pues todas esas cosas las iglesias actuales las pasan por Alemania el follón que hay la iglesia es un poco el episcopal también el papá no dice nada estábamos hablando de esas cosas y aquí en España pues aquí han metido todas las leyes que quieran que la iglesia no va a decir absolutamente nada serio seriamente porque hay porque hay estas leyes que son por ejemplo la descomunidad automática para aquellos que las preguntan si es que son si no son católicos tendrá o no están motivados tendrán sin cuidado o no son creyentes pero pero si lo son porque participan en ellas es que los católicos ya se dice que los católicos yo veo ahí en internet es que los católicos antes políticos católicos no dicen nada pero como van a decir nada los políticos católicos si la propiedad no dice nada que para me pudieron decirlo también pero es que parece que es la iglesia la que debía la que debía poner las cosas claras pero claro si la iglesia no dice nada un señor bueno el aborto entonces está mal porque un católico puede decir bueno si está mal la iglesia no dice nada que también yo creo que hay una crisis institucional en todos los niveles y en la iglesia no se queda no se queda se queda fuera de esa crisis pero también hay una crisis a lo mejor del propio ciudadano de de cómo interpretar o cómo esperar a lo mejor no esperar pasivamente las cosas sino tener tener que ir a buscarlas y ser un poco más proactivo y a lo mejor también no dejar que dejarse llevar por una autoridad supuesta este tema de la autoridad moral porque esa autoridad se gana día a día pero si si dejan de ganársela pues habrá que quitársela que somos los ciudadanos es que la iglesia ha perdido la autoridad y la autoridad hay una lucha entre el Estado y la iglesia y es que después de la revolución francesa la autoridad se la atribuye el Estado a las leyes crear la moral hoy en día y esa legislación porque mucha legislación de la que tenemos en España no solo el aborto la eutanasia todo esto son reprobables por lo menos otra cosa es que las haga el Poder Civil las impone muy bien pero que la iglesia insista y diga a los católicos por lo menos a los que van a misa que les diga que eso está mal yo solamente he oído hablar sobre el aborto en la iglesia a determinados sacerdotes que conocía yo a los demás yo creo no he oído nunca oír ningún sacerdote por ahí hablar de la voz en ninguna misa ni en ningún iglesia católica en ninguna misa no he oído jamás hablar de eso la gente no sabe y lo que oye todos los días es que el ministro ha dicho esto que el otro ha dicho el otro pues la gente se queda con esa la gente corriente se queda con esa historia la gente de la iglesia española es la clave creo yo y en todo el mundo de la iglesia es la clave de lo que está pasando porque es la cristiana cristianismo que la cultura occidental guste o no guste es cristiana y por la otra la ciencia misma que es el ariete que se utiliza ahí contra la religión la ciencia era imposible fuera del cristianismo porque el cristianismo no ha ido ni a la naturaleza si, si ahora la ciencia se está utilizando como ariete para para todos contra todos contra nosotros y contra todos claro pero sin embargo la ciencia nace de ahí de que los viejos la ciencia moderna se tenía el principio de la alquimia y de la que es un poco la base pero eran incapaces porque la iglesia la naturaleza en ese caso hay que perfeccionarla pero no no controlarla ni dominarla ni nada por el estilo como hace la técnica europea que la técnica europea es la libertad de que el hombre es libre y que está y como es imagen de la casa de Dios pues está por encima de todos los demás seres entonces los utilizaban los utilizaban mal es otra cosa que haga bombas atómicas para matar a eso es otra cosa pero quiero decir que la idea la posibilidad de hacerlo los tiros tenían también la pólvora tenían muchos de los principios de la técnica europea eran incapaces de utilizarlo como lo utiliza Europa debido debido al cristianismo a la libertad cristiana para bien o para mal la libertad se puede utilizar Dios le da la libertad a los que le crean libres si le crean libres quiere decir que puede utilizar su libertad contra él la torre de papel sí, sí eso es el libro de albedrío en cierto modo puedes utilizarlo para bien para mal si no seríamos una especie de ángeles muy aburridos aparte de aburridos pues seríamos como animalitos no es así no habría historia la historia es un mire de albedrío de albedrío de albedrío es un libro un libro del fondo de cultura económica que se titula la historia hazaña de la libertad se llama la historia hazaña de la libertad está en el fondo de cultura económica hay una edición o varias ediciones supongo que se cuentan es un libro no muy grande es un libro interesante discutible pero bueno discutible porque Sánchez Albornoz de la historia en español le replicó cuando vio el libro dijo si la historia de la hazaña de la libertad pero porque porque antes es la libertad no es que no es como era la historia de la hazaña de la libertad la libertad pero la pero la libertad es el resultado de la historia o sea diciendo que si no hay libertad la historia la historia apunta siempre a la libertad que es verdad la historia humana existe historia porque el hombre es libre hombre se puede hablar de la historia de los animales pero en cambio en cambio compadre es una historia de los elefantes si la hay creo no sé bueno en teoría no tienen historia no o sea no no tiene historia la historia de las plantas bueno que este clima que el otro tal pero no pero no hay una cultura propia digamos no 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 hay cultura de cambio en la historia humana pues cuénteme los libros que se pueden escribir unos dicen una cosa otros otra otro el hombre tiene historia porque es libre si no hay libertad no hay historia y no es ninguna casualidad que todas estas ideologías actuales que son religiones políticas sean antihistóricas van contra la historia aquí tenemos la memoria histórica va contra quieren ir contra la historia imponer su historia como la única verdadera de la estadounidense que era lo que hacían los soviéticos y aquí como se copia todo lo malo pues quieren copiar también la la memoria histórica de Stalin que no la llamaba así pero hablar de historia y de memoria en la misma frase es un poco contradictorio o sea no tiene mucho que ver la memoria con no la memoria la memoria es un objetivo es algo que hay una memoria colectiva que es verdad que son las leyendas lo que se va transmitiendo por tradición y luego la historia es una ciencia o no es una ciencia tiene que ser objetiva pero no y la historia se quiere falsificar yo no sé cualquier día salvo por ahí en historial que la verdad es que ellos están perdiendo la batalla porque por la literatura que yo veo que está saliendo sale más a lo que se propone esa memoria histórica que ahora quieren llamar la memoria democrática esa estupidez la estupidez la estupidez más sublime que se nos puede ocurrir a una mente enferma es lo que se dice esa frase de controlar el pasado para controlar el presente si pero se puede decir con expresiones menos idiota memoria democrática en primer lugar que democracia si hay más de mil definiciones de democracia y luego además la democracia que democracia pero quiere decir en España cuando ha habido democracia en el sentido que se supone que quiere hablar de democracia la segunda república y no por el caso de eso siempre lo decía Antonio democracia cero nunca antes no sé cuándo una cosa es que se hablaba de democracia otra que siquiera la democracia en primer lugar presupone la república porque si hay una monarquía hombre una cosa es la circunstancia concreta a mí en tal sería un disparate en este momento que en Inglaterra por purismos quisieran quitar la monarquía era una crisis de la misma no pero eso también eso es lo que hablábamos de respeto a la tradición ellos sí que tienen una tradición monárquica claro el parlementariismo también es una tradición suya que además han mantenido y es un sistema civilizado que al final se trata de lidiar con los intereses de la sociedad pero la democracia formal que decía don Antonio pues ya más que esto que la democracia es formal no hablan de eso hablan de la democracia no sé qué democracia se habla de la señora Calvo no se considera demócrata no sé de quién el señor Sánchez debe ser muy demócrata probablemente no tiene idea de conocer la palabra pero no sabe y bueno es una pandilla y de golf por cuidado que procura entrequererse pero que es lo único que le sirve todo esto yo creo que detrás de ninguna idea política realmente sino el manejar ideas para poder hacerse ricos colocar a los amigos de hacerse ricos todos ellos y su padre Tela y su amigo yo no lo sé sí bueno la escala baja que tenemos de políticos eso es lo que su motor es ese eso es evidente ahora que también se estén usando como como títeres para para otros somos una especie ya de protectorado sin soberanía porque no hay instituciones la iglesia que podría tener una institución que sin meterse demasiado en política pero dijeron las cosas claras simplemente pero no de vez en cuando saca una cosita que no se entera a nadie porque tiene además los púlpitos que todavía eso es mucha gente la que va y probablemente mucha gente que ha dejado de ir por eso porque la iglesia está al margen de todo cosa que tampoco es razonable que dejen de ir porque la misa es la misa es el centro de la del cristianismo pero bueno mucha gente pues ha sido por lo que sea por cansar siempre por dejar ir la misa pero tiene todavía no sé si el 20% cuando se va a misa pues el púlpito tiene más tiene más clientes que cualquier partido político y no tiene deje de carácterse en política tiene que decir el aborto que no es esto lo que es es tal tal y quedan es como un grado sin sopato tal 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 lo esto lo otro lo que sea ahora si la iglesia se calla pero es eso que no hay instituciones porque la monarquía está ahí pendiente de lo que diga el señor Sánchez los problemas de hacer y el ejército con lo mismo como a su jefe no dice nada qué instituciones están ahí en España no sé los toreros también están de capa caída pero el fútbol es lo mejor es el fútbol de los futbolistas esto podría ser esto podría ser a lo mejor que los futbolistas se sublevan eso podría ser una revolución bueno ha pasado ahora recientemente una especie de sublevación de los youtubers de los youtubers sí no sé si lo ha escuchado la gente esta que utiliza youtube no sé si conoces la plataforma de vídeos que la gente cuelga vídeos propios o de otros o puede escuchar puede ver programas por ejemplo de la clave de los años 80 que están ahí colgados o programas emitidos en televisión o películas o fragmentos o personas que editan vídeos para expresar ideas o se graban a sí mismos y hacen un noticiero o hacen pues un cómo amasar la receta de la abuela o sea cada uno está en esa especie de jungla libre total que es esa plataforma expone sus ideas o algo que pueda aportar a la sociedad y que le pueda interesar a alguien y al final pues de ahí de una forma muy libre aparecen unos cuantos que consiguen muchos seguidores por lo que sea por diferentes cosas unos porque hacen videojuegos o porque juegan a videojuegos otros por cosas más serias otros por cosas más serias y que hay canales un poco más interesantes estos que tienen muchos seguidores se han ido yendo a Andorra para pagar menos impuestos así solo y eso sí entonces esa es la revolución de los youtubers en ese sentido ¿no? y claro surgió algunos dijeron ojo que quién es el que controla cómo se hacen o cómo se regulan los impuestos y a dónde van a parar nuestros impuestos que a lo mejor es lo primero que debíamos preguntarnos y ahí le salió un poco el tiro por la culata al sistema que quería demonizar a esas personas que no tienen asegurado un sueldo que no saben si un día para otro a lo mejor pierden esos seguidores y ya no ganan ese dinero pues quieren ahorrarlo por irse a un lugar donde se paguen menos impuestos pues los quisieron demonizar y le salió un poco el tiro por la culata porque las devolvieron con su mínima moneda diciendo bueno y ustedes con qué arbitrariedad ponen esta fiscalidad o a dónde van a parar nuestros impuestos o toda esta corrupción sistémica que hay en el sistema valga la redundancia pues surgió surgió estos debates que normalmente no aparecen este tipo de preguntas y cuestiones que no aparecen en los medios de masas se logró introducir en estos medios de masas durante un par de semanas no más y fue algo notable pero pero ya ven ya ven como está la cosa que para que algún referente aparezca tiene que ser algo así un poco estrambótico y moderno que no que todavía controlamos todo en ese caso ¿cuál sería la solución? que todos los españoles vayamos a Andorra no cabiendo no no claro 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 ahí es donde se abrió el melón es decir no no es no es que yo ni estoy a favor o en contra cada uno es libre pero no es una solución efectivamente irnos todos sino intentar lo que abogamos aquí y es que habiendo un periodo de libertad política poder establecer un un sistema que lidie con los intereses que cualquier sociedad tiene el conflicto de intereses que tiene cualquier sociedad y que se apliquen las leyes que nosotros decidamos a través de unos representantes y controlar el poder que siempre es oligárquico pero tener unos mecanismos de control de base desde legitimados por esa libertad política que es la fundadora ¿no? pero en España eso no hay bueno claro claro no hay y lo peor es que la gente no sabe que no lo sabe y entonces cuando se hablen esos debates por lo menos consigues que a gente que ni se hubiera planteado esas preguntas ya no siquiera todas las respuestas sino las preguntas ya es un paso importante cae en la cuenta cae en la cuenta eso es de por lo menos cuestionarse cosas que antes nadie se cuestionaba porque la propaganda durante tanto tiempo ha hecho un trabajo exquisito ¿no? y machacón pero bueno yo creo que ni siquiera de verdad yo creo que ni siquiera propaganda tiró la inercia de las cosas también de que está todo controlado desde sí que es una mentira conveniente en la que vivimos y que conviene a más personas que a las que no hasta que eso deje de ocurrir supongo no sé claro sí bueno pues un programa sí podía ser pero pero que no haya que irse todos a acuerdo porque eso joder no se cabe a mí mira pues precisamente creo que ha estado el rey ahí han estado los reyes de visita para ver que tienen que ir allí no lo sé no lo sé pero vamos que lleva está de moda el principado de Andorra en las últimas semanas yo he estado allí un par de veces poco tiempo poco tiempo pero no sé sí yo también he ido alguna vez a esquiar con la familia y eso no sé es un paisaje bonito y todo eso pero no sé una vez había estaba lleno de miedo otra vez no otra vez lo hizo el verano o primavera o algo y la gente muy agradable catalanes gente muy agradable pero no sé pero vamos no sé pero no me he planteado nunca la posibilidad de admirándola bueno es que ahora también con esto de los trabajos en remoto es una revolución ¿no? de la gente que pueda trabajar teletrabajar y estas personas pueden trabajar en cualquier parte del mundo y tributar en cualquier parte del mundo y eso es una revolución también que podríamos dedicarle también en su en este momento hay pocos sitios a donde ir no hay muchos sitios a donde ir pero no eso es un problema grave porque a la acusión de la pandemia se le va a añadir eso sí porque eso es normal la pandemia la economía y todo eso se le va a unir y los gobiernos es que estamos sumando los gobiernos discapaces porque el alemán tiene solución de cómo lo va a hacer porque además están creados tantos intereses y tanta cosa que es muy difícil que un gobierno por muy bien intencionado que sea pueda dar solución a eso es muy difícil y lo digamos ya si es un gobierno inútil como el nuestro sí es que es un peor pero que sea un gobierno no sé cuál el tanto es bastante mal bueno bueno pues también desde aquí tratamos de crear de crear conciencia y de un poquito hablar de lo que no se suele hablar en los medios y los medios pasivos pero se va a quedar en dos no bueno usted también es un youtuber ya se lo he dicho alguna vez pero este programa se emite también en youtube vaya por Dios me da de tonterías que oye la gente pues nada yo creo que por hoy ya hemos cubierto de sobra con el tema llevamos una hora cuarenta una hora o treinta y pico minutos caballi sí se nos pasa el tiempo volando armacio usted habla mucho sí es que cuando me enrollo no paro no voy a dejar hablar le voy a cortar pues sí es que me embalo me embalo sí le voy a cortar sí la próxima vez me corta más sí pues nada nada quedamos emplazados para la semana que viene y a los oyentes también tengo bastantes peticiones de temas de los que hablar que tengo apuntados de gente del mismo movimiento que le gusta el programa y me hace sugerencias en privado y tal o gente de oyentes en youtube o la otra plataforma que es ebox que es una plataforma de audios de podcast que también se emiten estos programas allí pueden pueden todos dejar sus sugerencias opiniones bueno pues el próximo día si sugerencias interesantes o preguntas pues hablamos sobre ello estupendo pues nada que tenga una una buena semana y estamos es verdad que es la semana santa ahora y como estoy encerrado pues no me entero bueno pues que lo pase muy bien se va a Valencia que lo pase muy bien si yo también tengo casa allí y ya ya y bueno yo yo he vivido allí dos años en una ciudad encantadora casi que al tiempo encantadora me gustaba y la gente era porque todavía había gente que es medio campesina de la puerta la puerta valenciana es que es alrededor de Valencia yo vivo en un pueblo alrededor de Valencia en el medio de la puerta en el medio campesina todavía y a mí me gusta mucho si yo pudiera vivir en el campo me gusta mucho es otra otra forma los campesinos de otra forma que que el urbanista si el urbanista puede ser este ecologista que no le que no le es el campesino el campesino es el ecologista de alto pero no lo sabe no si exacto lo vive lo vive lo tiene integrado en su vida claro bueno bueno pues nada un abrazo muy fuerte un abrazo enrique un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.